A través de un comunicado oficial se ha dado a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado la orden de trasladar desde la Ciudad de México a Querétaro 6.5 toneladas de material para profesionistas militares que actualmente dan servicios médicos. Se destaca que el contenido de la carga consta de batas quirúrgicas, guantes para la exploración, guantes de látex, guantes de nitrilo o polibutadine sin látex, cánula para drenaje torácico y medicina a los hospitales Insabi número 29 Santa Cruz y la unidad operativa de hospitalización del cuarto regimiento blindado de reconocimiento destinados a hacer frente a la contingencia sanitaria que atraviesa a nuestro país. El objetivo en común es complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud empleando los recursos humanos y materiales que dispone la Secretaría en todo el territorio nacional. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.